muy buenas a todos y bienvenidos a seguridad crónica y algo más en este tutorial vamos a explicar cómo configurar la detección de intrusión en un dvr nvr o cámara ip de la marca height vision vale esto normalmente se utiliza para proteger mejor una caja fuerte o un despacho digamos está para no para todo digamos todo el espectro de que da la imagen sino para ciertas cosas concretas que se pueden estar moviendo personas alrededor pero si alguien entra en ese lugar y sale saltaría la alarma con lo cual tiene infinidad de utilidades dependiendo del cliente como lo quiera vamos a utilizar en esta ocasión una cámara ip tipo cubo pero valdría también para un dvr o nvr un ordenador de sobremesa o laptop para realizar la configuración el software ivms 4200 para realizar la configuración del equipo un teléfono móvil o celular para visualizar las cámaras remotamente y la aplicación high connect para realizar el post notificación qué es la detección de intrusión bueno ante todo hay que saber qué es la detección de intrusión vale es un sistema vale en el cual analizan la cámara analiza a un área determinado de acuerdo de la pantalla si entra una persona y sale o si entra una persona o extrae un objeto que hay dentro de esa área a proteger para qué se utiliza la detección de intrusión para que se utiliza la detección de intrusión tiene infinidad de oportunidades para cada cliente digamos utilizar la detección de intrusión de la forma que uno quiera vale eso es para se puede utilizar en oficinas en edificios en cualquier cosa vale incluso una caja fuerte está en un sitio aunque esté oculto detrás de un cuadro pero lo ponen en la imagen y digamos está protegida incluso vale pongamos un caso bastante práctico una persona vive en una casa vale y tiene el coche o el carro vale la palca lo estaciona afuera de él en su casa vale y lo quiere proteger porque en su casa hay muchos digamos en su barrio muchos robos y demás pues pone en el área de proteger y si alguien entra en esa área donde está su coche salta de alarma es decir tienen infinidad de utilidades para utilizar con atención de intrusión solamente es encontrar para los que lo quieren y nada más cómo se configura la detección de intrusión bueno primeramente tenemos que entrar en el software yo voy a ser 4200 en este caso tengo la versión 3.3 punto 1 4 de acuerdo sobre clic damos que sí vale vamos a ver si esto tampoco tiene cargar con el usuario contraseña y entramos en él el software pero la contraseña y vamos a lo y vamos a comprobar que se vea la cámara aquí a man view y vemos que se ve la cámara pasa la mano por delante para comprobar que está funcionando cerramos y ahora vamos a device management vale ahora vamos aquí donde pone o el remoto de configuración que es una recita que por aquí vale el device en la recita como el remoto de configuración yo no manté ya la configuración lo hago a través del software porque muchas veces por el web pues que si tengo que poner el primer favor poder ver la cámara y además al final es un es mucho lío a remoto de configuración vale y nos sale aquí estamos ya dentro en este caso de la cámara lo voy a hacer un grabador o un ennover de acuerdo para que se ponga events aquí en events tenemos varios tipos y nos vamos a donde pone instrucción detección aquí aquí sería enable instrucción detección le ponemos que si vale la sensibilidad lo que queramos y en este caso vamos a en aquí en la pantalla vamos a poner qué zona queremos que si alguien entra que detecte un intruso salta el arma vale vamos a pintar vamos a poner aquí la puerta aquí 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 y aquí de acuerdo vale y ahora vamos a poner que sea notificado vale en este caso sería la aplicación del móvil a high connect y después también para comprobarlo desde aquí si pasó que suene que suene a la cámara vale esta es porque es una tipo cubo y se puede escuchar y hablar a través de ella por eso cuando eso se pueda escuchar sí bueno digo warning si es un grabador pitará el grabador vale y aquí nada más vale aquí nada aquí nada de a uno vale eso nada porcentaje 17 por ciento y ya está aquí y ya está aquí lo podemos poner que se puede seleccionar cuando queremos que se ponga esto de funcionamiento vale bajo dice por el día no hace falta pero para noche cuando uno sale de trabajar y demás y se voy a partir de la 6 de la tarde lo ponemos en funcionamiento hasta las 8 del día siguiente vale podemos poner para los tipos de de configuración vale en este caso vamos a dejar este aquí vemos para desde las 8 hasta las 8 a dejar aquí todo el día 6 y damos a ya estaría configurado vale ahora vamos a ver cómo funcionaría funcionamiento de la detección de intrusión bueno ya tenemos tenemos ya seleccionado la cuadrícula y he puesto aquí en la puerta vale una guerra vale para que yo voy a ir para allá me voy a quitar de él de la puerta y me la voy a llevar pero significa una detección de instrucción para cuando queremos proteger en este caso esta gorra vale o sea me levanto y vamos a ver si suena la cámara cuando entro y salgo vamos a ver hemos oído perfectamente que cuando yo he entrado me lleva la gorra y he salido a sonar la sirena de la cámara ip con lo cual hemos comprobado que funciona perfectamente ahora vamos a verlo cómo funcionaría en la aplicación high connect para que nos llegue el post notificación configuración del post notificación en la aplicación high connect bueno estamos aquí con high con vale le damos y ya tengo configurado y tenemos aquí el dispositivo le damos a la parte de la roda de cita al mano derecha vale y aquí vemos notificación que pone deshabilitado para ello le damos seleccionamos vale también aceptar un poco que tiene de entrar y ahora cuando entre vale damos a notificación habilitar vale y ahora programar programa de notificaciones le vamos a activar vale para que sea todo el tiempo hay gente que solamente hay que ponerlo hacia otras horas que le notifique yo voy a poner siempre a 24 horas todos los días vale vamos aquí atrás vale estaría todo configurado ahora creo que pasa que después cuando hay una alarma dice allí que el móvil no me suena vale para ello esto ya está configurado vale para ello nos vamos a la parte de ajustes ajustes y aquí nos vamos a donde pongan notificaciones notificaciones y aquí vamos a buscar una notificación de high con esto vamos a ver hay que ponerlo vale yo tengo seleccionado todo esto emitir sonido y demás y después qué sonido hay que poner pues pueden poner el que ustedes quieran yo he puesto del el vip para enterarme vale yo he puesto este que es muy que suena mucho vale y ya estaría todo en pantalla de bloqueos ahora como que ustedes lo quieran configurar vale yo con esto a mí ya me vale vale cierro cierro me voy para acá me voy nuevamente aquí otra vez me pide verificar lo voy a tirar vale y ya estaría digamos estará configurado vale miramos aquí mirando hacia hacia la pared para que no esté dando salto de alarma vale y ahora vamos a comprobar si funciona lo que hemos configurado antes a través del ivms 4200 comprobación del push notificación por la detección de intrusión bueno ya tengo ya tengo el teléfono móvil puesto vale configurado la notificación también tengo la cámara ya activada y ahora yo cuando entre al de la cámara zona de intrusión donde está protegido vale teóricamente me tiene que llegar una notificación al teléfono vale por lo cual ya voy a pasar por antes de la cámara de acuerdo tenemos delante de la cámara ahora salgo de la cámara y estamos viendo que nos llega la notificación vamos a ver le damos aquí verificamos con la huella y vemos la grabación y cuando yo me paso por delante me ha detectado la cámara y al salir pues ya es cuando ha saltado la alarma por lo cual funciona perfectamente aquí termina este tutorial espero que este vídeo les sirva para las personas que tienen cámaras poder saber qué cualidades tiene sus cámaras vale igual que puede tener detección de intrusión o puede ser el cruce de la línea o también de excepción de movimiento y demás vale ya que nos compramos una cámara hay que saber qué cualidades tiene vale sobre tío siempre y siempre digo te estás comprando la cámara te ha gastado el dinero intenta sacar el mayor rendimiento de esa cámara vale porque muchas personas no lo saben y por eso yo intento que las personas que se gastan el dinero lo intenten a aprovechar lo máximo posible las cámaras igual que las alarmas igual control accesos igual que todo igual que te compras un coche pues intento sacar lo mejor vale sobre todo suscribiros y dar a la campanita vale de todas formas os dejaré en la descripción o dejaré un link a mi web para que podáis descargar software manuales y firmware de varias marcas vale y sobre todo si tienes alguna duda o pregunta por favor dejar en los comentarios y yo si puedo resolverlo o cualquier otra persona que lo lea se puede resolver lo resolveremos entre todos y así será todo muchísimo mejor de acuerdo muchas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias